El sábado vamos a hacer un acto solidario para intentar recaudar o recoger leche, todo lo posible, para el economato de Cáritas. Entonces lo vamos a hacer con nuestra actividad que se llama Aerobos, fines de combate, tiene muchos nombres, pero nosotros lo conocemos por Aerobos, que son movimientos de artes marciales con un fondo musical en el cual se utilizan técnicas básicas de distintas artes marciales, como puede ser karate, taekwondo, bose o capoeira, un poquito mezclado de todo. Bueno, yo participo a través de diputaciones de los ayuntamientos en lo que es deporte social, lo que pasa es que nosotros hacemos un poquito el tema del Aerobos, hay otros compañeros que hacen otras actividades y yo en concreto me especializo un poquito en esto y es lo que hacemos Aerobos. Y estamos en tres casas, en San Cristóbal y también en Palazos Tabanera. Pues hombre, es una experiencia enriquecedora, aprender muchísimo, tienes muy buena relación con la gente. Yo lo que busco es que los grupos sean eso, unos grupos amenos, que haya buen rollito en las clases y de hecho le hay y nos lo pasamos muy bien, hacemos deporte y disfrutamos, desestresamos, cada uno va por el motivo que le apetece, unas van por quitarse un poquito del estrés del trabajo, de la familia, otras van por conocer gente, cada una va por un motivo, pero en concreto al final lo pasamos bien que es de lo que se trata. Sí, bueno, Nelbos es un club polideportivo sin ánimo de lucro de ningún tipo, de hecho hacemos colaboraciones, hacemos actividades y Nelbos es un grupo que se ha creado a través del Aerobos, un poquito de ayuda de los alumnos, un poquito de tal, para poder participar con un nombre en los sitios, porque antes íbamos como el grupo de Aerobos y no teníamos un nombre, entonces buscamos este nombre que Nel de Manuel y Vox de Bolseo, por cambiar un poquito y buscar un nombre un poco más técnico. Y es, pues hacemos actividades, vamos, por ejemplo, llevamos ya cuatro años asistiendo a la cárcel de Brieva a hacer una clase con las internas, hacemos pues cualquier persona que nos llama normalmente solemos acudir y en esta ocasión, que es para una cosa benéfica, pues corriendo, no es la primera vez que participamos con Caritas, lo hemos atrasado por el tema de agenda, que no podíamos, nos han invitado en varias ocasiones, pero no hemos podido asistir por el tiempo, entonces prometimos ir y de hecho hemos hecho esta martes clase exclusiva para eso, por no poder hacerlo antes. Pues hombre, por supuesto, está todo el mundo invitado, obligatorio es llevar mínimo un litro de leche, que es para lo que estamos haciendo esto, y bueno, pues el sábado a las seis de la tarde en el pabellón Agustín Fernando del barrio de San Lorenzo, y pues nada, dispuestos a hacer un poquito de deporte, a pasarlo bien y a colaborar con Caritas, que ahora mismo hace falta, por desgracia, ayudar mucho a la gente.